que tal amigos de locos por el claudio les voy a presentar tres cajuelas me gustaron mucho los trabajos de fabricación y de integración que hicieron en estos tres vehículos este como pueden ver tiene temática de apple ahí con su par de subwoofers jl audio de canasta slim aquí se ve que la caja acústica es ventilada tiene sus dos puertos de ventilación y esta es la cajuela de un volkswagen gold y vean aquí está la otra cajuela que lo estaba yo presumiendo esta tiene un par de bajitos de la marca digital design no se alcanza a ver si la caja acústica es sellada o ventilada voy a suponer que es sellada porque no se ven puertos por ningún lado y aquí en los costados le fabricaron paneles para la instalación de este lado del derecho el compresor aquí está el tanque también del sistema de suspensión y atrás se encuentra el amplificador que alimenta ese par de subwoofers digital design y esa es la cajuela de este volkswagen jetta de cuarta generación y esta es la otra cajuela que les quería mostrar también de un volkswagen golf está con amplificadores y su subwoofer jl audio está muy bien el trabajo ahí se ve la firma del taller instalador que es sound lab de peter samano y este es el golf que está luciendo esa cajuela con equipo jl audio del club baj que les parecieron estas tres naves dos golf y un jetta con excelentes trabajos en la integración del sistema de car audio que les parecieron lo mismo y Gracias por ver el video.